Tras las elecciones vecinales celebradas en Mocha y Laredo, el virtual alcalde de la Curva de Zoom sería Fernando Azabache, candidato por el Partido Político Alianza para el Progreso, quien obtuvo el 31% del total de votos. Así lo dio a conocer el subgerente de participación vecinal de la comuna provincial, Hernán Aquino. En Curva de Zoom, Alianza para el Progreso ha obtenido 341 votos. En el centro poblado de Barrasa, en Laredo, el virtual ganador del proceso, fue el candidato de la agrupación Unidos por el Desarrollo, Zacarías de la Cruz, quien consiguió el 36% del total de la votación. En Barrasa se han presentado tres listas, Integración Barracina, que ha obtenido 149 votos, Caña Dulce, que ha obtenido 219 votos, Unidos para el Desarrollo de Barrasa, que ha obtenido 227 votos. En 48 horas, el Comité Electoral deberá validar todas las actas y en aproximadamente una semana se estarían proclamando a los nuevos alcaldes y regidores. Como no observamos observaciones en las actas, y también hemos estado en el lugar de los hechos, hemos observado que la población ha participado de manera masiva. Me atrevo a pensar que en menos de siete días nosotros ya tendríamos que estar proclamando a las nuevas autoridades. El funcionario Edil finalmente destacó este proceso que se desarrolló con total normalidad.